Que es exactamente el mismo problema que tiene el psicoanálisis, por ejemplo. Hay debate, nosotros estamos lanzando una carrera de psicología con orientación en psicoanálisis. La CONEAU no te reconoce una carrera de psicoanálisis, pero de psicología sí. Entonces, ¿qué significa? Los propios psicoanalistas dicen no, no podemos estar institucionalizados, sería como una especie de aporía entre institucionalización y psicoanálisis. Lo mismo cuando se crea el primer Ministerio de Cultura, el primer Ministerio de Cultura, Margot, en Francia, es denostado por gran parte del mundo de la cultura, porque ¿cómo que el Estado va a tener un Ministerio de Cultura? Porque es hacer entrar al arte dentro de las lógicas del gobierno. Entonces, esas tensiones siempre van a ser tensiones estructurantes. Con la política, con la forma de gobernar, con la institucionalización, con la curriculatización del arte, o sea, todas esas tensiones van a estar. Ahora, entre todas esas tensiones hay una tensión específica que tiene que ver con el valor del arte. Yo diría, el caso del arte para mí es fascinante, porque la pregunta no es tanto cómo entendemos los procesos de valorizaciones en el arte, sino cómo el arte muestra cómo funciona la economía. ¿Estás hablando específicamente de como artes visuales, esculturas, pinturas? Todo proceso artístico que esté sometido a una valorización económica, revela... Pero también la literatura, por ejemplo, con su capa más industrial, o el cine, todo. También. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué invierto entonces la lógica? La misma forma, no sé si hay un autor que se llama Klausowski, que tiene un texto que se llama La moneda viviente. Y en La moneda viviente dice, no, finalmente no es tanto el problema de saber si la prostitución es un trabajo o no, sino cómo la prostitución permite entender que todo trabajo es cuerpo. ¿Por qué? Porque finalmente en la prostitución no hay fetiche. No hay fetiche, no hay un objeto que mede, que disimule. Es inmediatamente explotación, es inmediatamente degradación del cuerpo. Entonces, y en el arte es exactamente lo mismo. En el arte se ve el proceso de valorización en su crudeza. ¿Por qué? Porque como justamente está atravesado por su inutilidad, espero que a esta altura no lo tomen a mal, digamos, no es una categoría, es una valorización positiva, la inutilidad, digamos, no es un desprecio. Como el arte es inútil y sin embargo es valorizado. Esa es la gran apuría, la gran paradoja del arte. Y justamente porque es valorizado a pesar de ser inútil que muestra cómo funcionan los procesos de valorización en la economía en general. Porque en general en la economía existen exactamente los mismos procesos de valorización. que es, la valorización de las personas y las cosas corresponden a los procesos sociales de jerarquización. Con lo cual la pregunta por la valorización es una pregunta sobre la jerarquización. Con, de vuelta, una relación también paradojal, es decir, cuanto más valorizado el artista, más valorizado va a ser su obra, pero a su vez cuanto más se le pague por su obra, más valorizado va a ser el artista. Hay una relación de correlación. Bueno, vuelvo de México y me impacta porque cuando hablan de Frida Kahlo, nadie habla de su arte. La primera frase que escucha es, la pintora latinoamericana más cotizada hoy en día. O sea, eso es como el gran revelador de que es una gran pintora. Hay algo que me llama la atención que en esta búsqueda de, digamos, mientras todo se vuelve útil, el arte también igual está como más allá de que los cuadros o las pinturas o los artistas produzcan cosas que cada vez tienen más valor, en términos de su medio, se la pasa buscando, sin embargo, constantemente la manera de volverse inútil otra vez, de ser simplemente despilfarro. Por eso busca, qué sé yo, que de pronto la obra sea una fiesta o cómo se va, transformando su técnica y sus medios para constantemente salirse de ese, volverse útil continuamente. Así es como genera un nuevo sentido, porque hay que estar buscando un nuevo sentido permanente. Después vuelve a encontrar el valor, a volverse útil, ¿no? Pero es como, creo que en eso se volvió la búsqueda de la guerra. Pero eso es lo interesante, es abandonar la idea de que algún día eso va a ser coherente. Claro. O sea, va a seguir siendo, va, pero el arte no es una cosa nueva, es un sentido, va a estar permanentemente en esa tensión entre su, es tanto más captable por el mercado que es efectivamente inútil. O sea, la paradoja más absoluta es el coleccionista que compra una obra de arte, que la encierra y que no es vista. O sea, ni que escapa, inclusive, a la mirada, en el caso de una pintura. Entonces, el único, hay algo ahí del arte que no es expuesto, que es la figura máxima de la destrucción del arte como excedente. Ahora, vuelvo, ahí podemos dar una vuelta un poquito más compleja. El problema es que el arte es un excedente de sentidos, que va a estar siempre pasible a su destrucción. ¿Por qué siempre va a estar pasible? O sea, va a estar dispuesto a su destrucción porque abre múltiples posibles de la significación. ¿Cómo se hace? Y ahí es donde finalmente hay una relación que es paradojal, pero ¿cómo se hace para que el arte, que es un excedente de sentidos, pueda ser funcional a una lógica acumulativa y que tiende justamente a los sentidos únicos y a través del propio proceso de apropiación? Y cuanto más transgresor, para decirlo en términos provocativos, cuanto más transgresor sea el arte, más captado va a estar por la propia lógica del mercado. Porque es justamente la forma de sacarlo del espacio de la producción de sentidos excedentes. Y no es porque no se prohíbe el arte, se recapta. ¿Y qué hace el arte frente a eso? Vuelve a generar distintos métodos, mecanismos, fugas, escapa y es captado, y escapa, capta y se escapa. Y esa relación es una relación permanente que en parte tiene una ventaja de que muchos artistas viven de eso, de esa tensión. De la misma forma que el psicoanalista vive de esa tensión, el artista vive de la tensión de que efectivamente produce un excedente de sentido que va a ser captado de un hotel. ¿Tengo algo para que la atención de la respuesta? ¿Tiene todo que ver con eso? Es un fragmentito de un texto de D. Guberman que se llama Corto verano del gasto, seguramente en referencia a Batay. Y dice así, economía Picasso, pensemos en esa mercancía fetiche que representa hoy un simple trozo de papel garabateado por el maestro. La alta burguesía paga muy caro por él, lo enmarcan con cuidado, lo exponen como un trofeo de casa en la pared del salón, cuando no lo depositan sencillamente en la caja fuerte del banco, por si acaso. Pensemos en el electricista retirado en cuya casa se hallaron 271 obras inéditas, al parecer un amable regalo, 37 años antes, de Pablo, o Jacqueline. Pues Picasso, el carísimo Picasso, regaló, es de sobra conocido, e incluso forma parte de su leyenda, muchas de sus obras a muchos de sus contemporáneos. Siendo yo niño, en una ciudad industrial arruinada por el cierre de las minas de carbón y el desempleo, a sabiendas de que mi padre, pintor, por supuesto, gran admirador de Picasso, no vendía un solo cuadro y que a duras penas la familia lograba costear nuestras necesidades, un fantasma recurrente me habitaba. Iría a ver a Picasso, que sería muy simpático, yo le caería bien, le enseñaría sus máscaras y su cabra, y al final me daría un trozo de papel garabateado por su mano. Regresaría con mi familia, una vez vendido el trozo de papel, y podríamos vivir en adelante sin que nos faltara nunca el dinero. Se mezcla todo. Sí, sí, sí. El tema justamente no... Cuando uno dice, pensemos en la economía desde conceptos que corresponde a la experiencia y que esas experiencias son paradoxales. Es exactamente eso. Lo que vos estás planteando sobre una interrogación sobre el humano finalmente qué es el arte, cuáles son sus clientes, o cómo me interpelás sobre cómo lo definen. Devuelvo la pregunta bajo la forma, hay una producción social de un concepto de arte, que es una producción paradojal, pero donde lo que está en juego siempre es la destrucción de un excedente. Y en esa destrucción o captación que es lo mismo del excedente, y que es en esa destrucción y captación del excedente que se revela una vida social, una jerarquía. Y eso... No sé si se entiende, porque puede ser... ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sería como que el arte tendría ser una especie de marcador de un análisis de laboratorio, de sangre, ponerle que hay marcadores que abastrean ciertas cosas y si uno sigue un poco lo que está pasando en la economía del arte, puede ser una economía financiera, por ejemplo? Revela, es un gran... Funciona como crisis. O sea, nosotros siempre en la parte del análisis histórico, socio-histórico, no siempre tiene una tendencia a tener una preferencia por la crisis, porque la crisis revela cómo funciona en el sistema de relaciones, porque entra en el desnudo. El arte funciona como espacio de crisis, o Foucault llamaba eso heterologías, espacios que son totalmente otros de la vida social, pero que por ser otros de la vida social, justamente revelan la vida social. Yo, por ejemplo, trabajo sobre la moneda en la cárcel. ¿Por qué trabajo sobre la moneda en una cárcel? Porque en la cárcel la moneda está prohibida. Entonces, justamente es el lugar donde la moneda está prohibida que se entienden mejor las lógicas de producción monetaria, porque ahí se crean monedas todo el tiempo. O sea, en el arte donde de alguna manera la relación al dinero es una relación tensa, donde el arte que supuestamente es el espacio de lo inútil, ahí se revela la lógica de los procesos de valorización. Funciona como heterotopía, como lugar que revela cómo funciona la vida social. Entonces, hacer una sociología del arte o una sociología de valorización del arte permite entender los procesos de valorización global. ¿Por qué? Porque además hay muchas de las cuestiones de la vida social que no están. Entonces, hay cosas que se ven mejor que en otro lado. eso que, si nosotros tomemos algunos conceptos, el concepto de exceso, el concepto de relación contradictoria y complementaria, que implica finalmente una visión de la vida social y una visión donde siempre vamos a estar encerrados en una paradoja. O sea, no vamos a resolver esa tensión, salvo que podríamos imaginar una artista que cobran tanto por mes y su arte es de libre disponibilidad pública. Entonces, la obra en sí misma no está sujeta a un proceso de valorización. Pero igual habría una valorización. Igual habría una valorización. Pero pasa lo mismo con los académicos. Nosotros somos investigadores y comisetas. Ganamos una cosa fija. Y supuestamente todo lo que me muestra Abel o Gabo que todos compartimos una condición. Ahora, finalmente, nosotros tenemos una carrera, carrera objetivada sobre una cuantificación de producción. Nuestros libros en general se venden pocos a más que nos volvemos ricos con los libros. Cobramos 8%, si es mejor de los casos si logramos negociar bien con la editorial, pero es entre 5 y 10% del precio de venta del libro. O sea, que no nos hacemos evidencias sociales y si vendés mil libros es una ley. O sea, calculen a 200 pesos el libro, no es que nos compramos una casa con un libro en 100 pesos. Ahora, sin embargo, terminamos teniendo nosotros procesos de valorización de nuestro discurso que pasa por la conferencia. La conferencia, la clase, ese es el paso de valorización de nuestro trabajo. Donde ahí sí se vuelve a aparecer jerarquías, es decir, no todo el mundo es convocado a dar conferencias a los chavos. No sé si vieron Hillary, para hablar de Estados Unidos, Hillary terminó, cuando Bill Clinton termina el mandato presidencial, estaba medio en quiebra como familia y levantan y hacen fortuna sobre la base dando chavos, sobre la conferencia. Así que hay un proceso de valorización de su capital simbólico que pasa por la charla. Nosotros en las ciencias sociales pasa algo parecido, nos termina invitándoles, preparando charlas y terminarse acumulando por ahí. Sería como los músicos que ganan ahora más por tocar en vivo que por tocar en vivo que se copian. Exactamente. Volvió a, el vivo volvió a reponer esa forma de circulación del dinero. El cuerpo. El cuerpo. El cuerpo. Y efectivamente, y fíjense, hay de vuelta súper paradoja, ¿no? Vos tenés un proceso de captación por el mundo digital de la música donde es una, siempre es material, no estamos en un mundo de materialidad. Lo digital es una forma de materialidad. Pero esa forma de materialidad que no es el disco que implicaba un objeto más claro y que era juego que organizaba un mercado particular, efectivamente, capta el fenómeno musical y el cuerpo vuelve a tener más presencia que antes. Es fascinante. En la gente. Es lo único, en cada situación única que cobra un aura porque es única, ¿no? Y el equipo vuelve a aparecer y eso moviliza después otras cosas. Otro sentido. El haber estado lo único, eso después te refuerza esa cuestión del chodurismo que está ahí. Me saqué la foto para, ¿por qué? Bueno, porque necesito tener la prueba de que estuve ahí. O sea, y todo eso implica la transformación socialista donde efectivamente no es que es una bandona de lo corporal. La categoría del cuerpo es una categoría central para nosotros. Porque justamente son transformaciones desde los usos de los cuerpos que operan a pesar de una supuesta desobjetivación del soporte musical. Esas son justamente las cosas a las cuales uno tiene que estar atento a esas tensiones, esas modificaciones de la paradoja y que son finalmente eso es lo concreto porque realmente está ocurriendo. Lo que realmente está ocurriendo es que el cuerpo los músicos tienen más de cuerpo que antes porque los dispositivos de soporte de su música no les permite una acumulación. Las escuelas también de músicas todos los músicos ahora tienen su propia academia de música dando clases particulares y grupales no sé lo mismo tocar en vivo y dar clases y dar clases y ahí uno ahora todo eso son juegos que tienen que ver con los juegos de jerarquización o sea cómo se va a terminar construyendo que tal autor o que tal artista sea más que otro y ahí no sé si hay otras preguntas o dudas sobre eso para avanzar hacer un pasito más para llegar al tema de la fe ¿cuál es el por qué finalmente siempre va a haber esas esas jerarquías por qué siempre hay diferencias que se establecen porque justamente el proceso social que como vemos en el fragmento de la película es un problema de cómo se resuelven las relaciones de endeudamiento o sea finalmente el personaje recibe algo es un don que piensa que es un don divino frente a ese don anticipadamente se había comprometido una obligación que no voy a ir a película pero supongo que uno de los problemas es que no debe haber cumplido con su compromiso con Dios ahora hay un compromiso previo con dos que es si me ayudas te seré te seré obediente es exactamente lo mismo que ocurre en el proceso fiscal o sea si efectivamente gastas educación salud protección social te seré obediente ahora esa relación de endeudamiento es lo que produce relación y lo que produce jerarquía ¿por qué? porque finalmente lo que está en disputa permanentemente en la sociedad es quién le debe a quién es un primer punto de disputa y el segundo punto de disputa después de haber dicho quién le debe a quién es cuánto se le debe cuando alguien le debe a y ahí vemos que hay dos grandes problemas en la sociedad para pensar la economía quién le debe a quién tomo un ejemplo en el mundo del trabajo en general en la tradición más de izquierda socialdemócrata llámenlo como quiera el que el que da primero es el trabajador el que recibe el trabajo el trabajador es el patrón o el empleador y le devuelve bajo la forma de un salario ¿qué dice el trabajador? el salario que vos me diste siempre es menos de lo que yo te di por eso siempre voy a pedir aumento salarial por eso me organizo colectivamente para tener más derechos etcétera hoy en día ¿qué dicen los empresarios? no, no yo te doy trabajo entonces vos tenés que estar agradecido por tener trabajo y vos me devolvés el trabajo que te di a través de tu trabajo y no importa el salario finalmente tenés que agradecerme que yo te estoy dando el trabajo eso es una punta para saber quién le debe a quién el empresario le debe al trabajador o el trabajador le debe al empresario en general eso es bien polar en los dispositivos ideológicos lo mismo pasa en la relación fiscal el Estado les debe porque pagan impuestos o ustedes le deben impuestos al Estado porque el Estado ha gastado educación salud y siempre la disputa van a hacer saber quién le debe a quién la primera disputa lo interesante es que en todo proceso de don y contra don se llama eso en la teoría de Marcel Mott o en todo proceso de intercambio nunca pero eso sí nunca se produce una situación de equivalencia nunca nadie piensa que recibió lo mismo que había por lo menos en el mundo del trabajo es así nosotros cuando digo el 5% que me estoy quejando implícitamente estoy manifestando una especie de frustración pequeña burguesa de que como autor cobro poco o sea que estoy insatisfecho dicho de otra forma me parece injusto que no hay injusticia el tema es por ejemplo eso se hace mucho en la sociología de las evaluaciones salariales levanten la mano los que consideran que ganan lo que deberían ganar en general nadie piensa que gana lo que deberían ganar ahora piensen cada uno de ustedes cuánto deberían ganar tres segundos en algún momento la han pensado si no han escapado de la lógica no sé cuáles son los gastos tengo tampoco estás totalmente emancipado de la relación capitalista pero la cognitivamente pero si hacen un ejercicio de pensar cuánto deberían ganar verían que en algún momento se comparan con alguien eso ocurre casi siempre en las encuestas de justicia salariales yo debería ganar tanto y cuando uno me pregunta pero por qué no porque un anito o tal categoría socioprofesional gana tanto me acuerdo de un momento en mis clases hace algunos años trabajamos a eso yo tenía mucho becario con disel y en ese momento se hablaba mucho de cuánto ganaba un camionero y estaban indignados de que un camionero ganara más que un becario con disel ahora esa indignación que es un sentimiento de injusticia se funda sobre un conjunto de principios morales que piensan que efectivamente un camionero debería ganar menos que un becario con disel cosa obviamente sumamente discutible por equis razones eso que significa que en la vida social dos alternas relaciones tienen que ver con esas dos tensiones quién le debe a quién y cuánto es es algo y esa cuantificación es sumamente problemática ¿por qué? porque justamente si hay algo que es incuantificable inconmensurable es el trabajo y eso es un problema central en el arte efectivamente porque si hay algo que es inconmensurable es el arte con lo cual todo proceso de conmensuración de medición del arte va a tener que ver con construcción de referencialidades se van a construir referentes los referentes pueden ser los premios pueden ser las subastas pueden ser o sea un conjunto de procesos sociales de producción de referencialidad eso que pasa pasa en todos lados ¿por qué un profesor universitario? voy a seguir con la manifestación de mi frustración pequeña burguesa ¿por qué un profesor universitario gana más tan menos que un gerente de banco? y eso es que estudiamos el doble trabajamos la misma cantidad de tiempo entonces porque como interviar la función social del profesor universitario es el menos demandada que la función social del gerente pero simplemente la respuesta a esa pregunta es que hay procesos sociales de valorización que hace que en otras sociedades no tan lejanas hace 30 o 40 años en algunos países centrales un profesor universitario gana más que una mujer en el banco ahora ¿por qué? porque esa ganancia correspondía a una jerarquía social y una jerarquía social correspondía a un sistema de valor toda la economía toda la lógica del valor en la economía se produce en función de esas referencialidades eso que le estoy diciendo implica que hay una teoría del valor que no es una teoría del valor trabajado de tipo marxista estricto sensu no es una teoría del valor precio de tipo neoclásico del valor de las cosas del fruto del encuentro que va a perder la demanda es una teoría del valor referencia el valor de las cosas se construye en función de las referencialidades que socialmente se construyen en torno a las personas o las cosas exactamente lo que ocurre lo que ocurre en el arte es en el arte donde mejor se ve eso ahí donde está más puesto al desnudo el problema entonces que ustedes van a decir quiénes son los que construyen esas referencialidades quién está autorizado a decir cuánto valen las cosas y cómo se construyen son saberes específicos y ahí vemos que son fundamentales algún tipo de saber para construir la referencialidad del valor en sociedades que están atravesadas por relaciones de deuda donde lo que se pone en juego son los diferenciales dentro del marco de relaciones paradojales que se estructuran dentro de la modernidad que se caracteriza por la captación del excedente ahí para sintetizar todo lo que acabamos de decir vuelvo al final de mi síntesis el problema efectivamente es que el valor se construye en función de referencialidades atravesado por saberes específicos pero que además y ahí también en el arte hay una complicación más hoy en día ¿dónde se produce la mayor acumulación de capital? en las finanzas y las finanzas tienen un proceso de evaluación de lo que valen las cosas que es muy específico que es como una cosa bastante rara ¿por qué? porque lo que se evalúa es el valor futuro de las cosas hay diferencias si usted tiene una fábrica como esta en un momento dado venía un montador evaluaba los activos presentes las máquinas con los trabajadores miraba más o menos los flujos pasados miraba las ganancias y decía bueno te puedo efectivamente hacer un préstamo y tus ganancias futuras se van tan es decir que gran parte del cálculo sobre el valor futuro es un cálculo muy vinculado al pasado y al presente la evaluación financiera no tiene nada que ver con eso la evaluación financiera implica siempre mercados en futuro es decir cuánto van a valer las cosas en el futuro y ahí también el arte es un gran logrador porque generalmente la apuesta a un artista es cuánto va a leer su obra más adelante y si se muere en medio mejor escasea escasea la obra puedes tener algunas cuestiones escondidas que reaparecen o sea hay estrategia de la relación al futuro que forma parte de toda estrategia de valorización de los activos artísticos ahora el problema efectivamente es que hay un tipo de agente de saber muy particular así como el contador era el sabio del mundo industrial el sabio del mundo financiero se llama el matemático financiero ¿hay algún matemático financiero en el saldo? sería raro porque el matemático financiero tiene mucha plata y tiene muchísima plata y hacen otras cosas que venir a charlar sobre economía los sábados a la tarde el matemático financiero ¿qué hace? produce fórmulas de anticipación de los mercados para paradojalmente de vuelta darle la garantía a las personas que invierten en un mercado financiero que riesgo que están corriendo les va a dar una alta remuneración vuelvo a esa frase que es fabulosa del capitalismo financiero dar garantías a riesgo tomado en eso funciona en eso recibe la matemática financiera dar garantías a riesgo tomado ¿cómo funciona eso? se hace de una fórmula matemática que sería incapaz de reproducir pero que permite anticipación en el mercado entonces si efectivamente un matemático financiero le muestra tal mercado futuro y dice mira la posibilidad de la ganancia es tal o cual probabilísticamente invierte que no hay tanto riesgo pero que implica que toda la economía toda la valorización de la economía de los financieros está orientada hacia el futuro y es ahí donde si uno toma todo lo que acabamos de decir la fe la fiduciaridad es fundamental porque no es solamente la fe sobre o la confianza en que si invierto en esta fábrica de amianto efectivamente están las fábricas de los obreros de amianto y el mercado porque eso lo puedo verificar en el tiempo presente la fe cuando compro una obra de arte que efectivamente ese artista pueda su obra pueda valer X o tal a futuro o si compro un activo a futuro por ejemplo un seguro sobre las hipotecas en Estados Unidos antes del 2008 hago una apuesta que a futuro ese activo va a valer más algo bastante denso en el mundo del arte es que por ejemplo los coleccionistas muchas veces cuando empiezan a coleccionar un artista luego también hacen lobby en las instituciones para fortalecer la carrera del artista para que no se evalúe la obra es muy difícil decirle que no al mercado como artista porque también sería casi una muerte civil digamos hay unas maniobras que hace el mercado sobre la legitimidad y sobre la entrada del artista en la historia en la historia local o lo que sea que bueno finalmente termina siendo para nada intensivo o sea el mercado termina diciendo quienes son los artistas también que valen la pena y que tienen que ser recordados estudiados archivados que tienen que entrar al archivo en ese sentido eso sí es una novedad quizás un poco de esta época más fuerte de esta época en el mundo que justo también me venía como preguntando cuando mencionabas como el artista como ese productor de excedentes de sentido y en relación eso al mercado y me pregunto me parece algo tan glorioso esa excedencia de sentido para que solo podamos ver el arte atravesado incluido o la vida por el mercado porque es como la muerte civil pero me parece que hay una contradicción que quizás es cierto como excedente de sentido sobre la crisis es como el lugar del arte también como crítica y como disidencia a que solo el mercado pueda dar oportunidad al arte me parece que es algo mucho más el problema no es que sea el mercado de eso sino que sea el único que finalmente termine siendo como el factor o la gente más poderosa en el juego confío que hay otros espacios como que pareciera que es un camino que va conduciendo a las instituciones que antes eran como más plurales pero de alguna forma no lo sé pero ya se evidencia que están totalmente también vinculadas al coleccionismo o a los intereses propios muy reducidos a lo económico y al riesgo y cuando la acción se encendía me digo como la clave de pensar esto rompe la frontera del mercado en cuanto a sociedad por eso como que ¿qué pasa con eso? no tiene traducción ¿no? no pero hay como dos preguntas que son desde el punto de vista práctico que hay que formular una pregunta es cuánto vale el arte otra pregunta es de qué vive el artista y el problema es cuando uno piensa que el artista vive del arte porque a partir del momento que vos decís el artista vive del arte entonces el artista está sometido al proceso de compra vos podrías perfectamente disociar esa pregunta es decir el arte vale algo y el artista vive de otra cosa y ahí algo creo sí que en el orden artístico se ha naturalizado o sea se ha naturalizado que el artista vive de lo que vende cuando por ejemplo nosotros en el campo de este tema intelectual puede llegar a pasar que sea así que vivamos de lo que vendemos por ejemplo servicios pero sin embargo nosotros no tenemos incorporado a esa cuestión de que vamos a vivir de lo que vendemos sino que tenemos una forma muy fortista de pensar el trabajo de nuestra relación sanarial como cobramos aquí en la arte o buscando la jubilación somos relativamente conservadores y es ahí donde efectivamente las preguntas sobre la subsistencia de la persona que produce el arte son claves en la sociedad contemporánea si usted se repota de qué vivió un artista de los coleccionistas de los mecenas en el romanticismo artístico cuántos artistas murieron pobres a pesar de que sus obras vayan a mucho de poder morir eso es una pregunta que implica justamente un poder diferenciar entre cuánto vale la persona cuánto gana la persona cuánto vale lo que produce esa persona por eso el arte es bien interesante porque justamente abre todas esas preguntas y lo devuelve pero es finalmente es exactamente el mismo problema que hay en el proceso productivo porque el trabajador que gana algo que es un salario que está definido por un conjunto de procesos de referencialidad ahora cuánto vale lo que ese trabajador produjo es una pregunta distinta porque en cuánto vale lo que ese trabajador produjo está la pluralidad de lo que efectivamente lo pone a la venta pero es exactamente el mismo problema que si alguien cobra una obra de arte la obra de arte es esa persona y después la hace si se jura en un mercado y ustedes en el que cobran un porcentaje sobre la venda futuro de esa obra no sé que es intangible el valor del arte es intangible lo que gana el artista no hay un intento de hacer esa lección de cobrar de las ventas del mercado secundario eso es interesante porque eso transforma al artista en un artista de su propia producción y eso es un desplazamiento donde lo aleja todavía más de la figura del trabajador esos son distintos modelos lo importante es que efectivamente cuando ustedes como campo piensen esos modelos lo piensen en función de posiciones que finalmente rigen en torno al problema de la creatividad porque ahí hay algo también en términos de la pugna sobre los posibles que es porque si vos además en tu obra si vos cuando producís a pensás en su posibilidad de valorización a la venta es un factor pero si además pensás en su capacidad de esa renta es decir de cómo va a funcionar en su segundo mercado ya es otro proceso si se introyecta la paradoja de la producción de la creatividad es que Batai cuando tomaba la figura del marquero Zen para que la flecha llegue a la diana implica olvidar la diana para poder crear implica olvidar las finalidades útiles de la creación si no está todo orientado hacia esa finalidad ahora cuanto más finalidad le ponga cuanto más utilidad le ponga el proceso creativo más difícil es escapar a ese ejercicio consciente todas esas cuestiones tienen efectivamente cuanto más futuro se ponga en el proceso de valorización cuanto más P se ponga en la forma de pensar la economía cuanto más orientación al futuro hay ocurre una cosa paradoxal que coexiste al mismo tiempo un pensamiento tipo mágico como la película que vimos y a su vez una utilidad creciente las dos cosas y eso y eso justamente también una de las formas de la paradoja de la dinámica del mundo de la economía que está cada vez más atravesada por una exigencia de racionalización por saberes cada vez más sofisticados como la matemática financiera y a su vez está cada vez más atravesada por el proceso de confianza y de fe y esa coexistencia que surge de que de que justamente lo que está en juego es los excedentes que se van a producir como flujos dentro de la economía hay flujos futuros a captar y la captación de los flujos futuros son mucho más complejos que la captación de los flujos presentes porque la captación de los flujos presentes ¿qué significa? tener un dispositivo de dominación o sea tener un dispositivo de disciplinamiento que implica la captación de los flujos futuros y comprometerse sujeto en el futuro o sea estar seguro que esos flujos yo los voy a poder captar en el futuro y eso es pasar de los dispositivos de disciplinamiento al dispositivo de control es decir de la introyección de la realidad que implica que yo a futuro tenga un comportamiento particular que me ayude a tal cual otra cosa por eso nuestras sociedades de hecho son sociedades donde la deuda financiera va creciendo cada vez más porque lo más importante no es que paguen la deuda lo más importante es que estén endeudados porque el endeudamiento es un compromiso de la subjetividad futura de la persona deuda entonces efectivamente si vos estás si tu obra es fácil de una renta y estás permanentemente en una relación deuda la creador donde lo que está en el centro va a ser un objeto que se cubre por eso yo te preguntaba perdón que te preguntaba pero por eso te preguntaba sobre cuando decías arte era porque es como si el arte estuviera sobrevaluado y como que muchos de los debates no los estamos dando me parece y quienes nos están dando de acuerdo son más las trabajadoras sexuales reclamando por derechos laborales porque por lo menos tienen una conciencia de una precariedad pero los artistas en esta ilusión en toda esta tranza tenemos una ilusión y como que creemos mucho en el capitalismo en un punto o estamos atrapados o lo que sea pero hay algo ahí que nos vamos perdiendo y no sé me parece como que en el arte no está sucediendo por eso cuando decía el arte estamos jodidos por medio de eso la plata no está en ningún lado y también en relación como volviendo como a la fe también como pensar sobre nuestros cuerpos me parece que ahí las putas tienen como algo una como que realmente como que tomaron el cuerpo hoy y como estuvieron pensando mucho como en dónde están los sagrados de ese cuerpo la moral un montón de cosas que los artistas no estamos preguntando ¿por qué es sagrada la concha? ¿por qué en nuestras manos? no sé como hay algo ahí que estamos muy desapegados de nuestro propio cuerpo por lo tanto también desapegados de nuestra cotidianidad por eso también esta idea de como que somos personas artistas pues encima hacemos todo esto nos endeudamos o sea como vendemos pero ya eso que se vendió ya es re contra re gastadísimo y seguimos comprando materiales inútiles para algo y es más raro todo lo que está pasando en esta vez pero no sé me parece que está sobre valor del arte pero te diría la sobre la sobre evaluación me diría las cosas están evaluadas como socialmente están evaluadas no hay ni sub ni sobre en el punto en el que finalmente si la obra vale tal o cual tiene que ver con todo ese proceso que acabamos de hablar de organización el problema en la comparación con la con la prostitución dentro del movimiento feminista está muy dividida la cuestión sobre el trabajo sexual y esa división gira en torno en particular justamente a los dispositivos de dominación y ahí también donde hay una se podría hacer podríamos hacer un taller sobre prostitución y arte y comparar los dos procesos y ver qué preguntas se hacen las prostitutas y qué preguntas que se hacen las prostitutas son válidas para pensar el arte entonces en la división que hay dentro inclusive del proceso de sindicalización entre el abolicionismo o la regulación laboral de la prostitución prohibir la prostitución porque el argumento de la prohibición o de su progresiva eliminación tiene que ver que sea cual sea la forma en la cual se piensa de esa relación expresa una relación de dominación con lo cual hay que terminar con eso porque hay que terminar con una relación de dominación que básicamente es una relación de dominación masculina en el caso del trabajo es asumamos que es un trabajo y asumamos que hay un proceso de trabajo sobre el cuerpo que permite o que se presenta como que permite diferenciar los distintos órganos y la estatus de los distintos órganos ahora si uno si esa pregunta lo traslada al arte efectivamente hay una pregunta que debería evitar el ámbito del arte que es en qué medida las relaciones económicas en las cuales se inserta son relaciones de dominación sobre la creación porque lo que está en juego finalmente es el proceso creativo entonces hay una pregunta trasladada finalmente uno podría llegar a decir podríamos prohibir el arte pensar en prohibir el arte como se piensa prohibir la prostitución si es que efectivamente el arte fuera un puro instrumento de la dominación si el arte no es puro instrumento de la dominación es que efectivamente el arte contribuye a la ampliación de los posibles es decir que es un elemento de un camino emancipador no de la emancipación de un trayecto emancipador en ese caso su problema efectivamente es en que medida amplia posible su problema es en que medida es autónoma y ahí volvemos a la otra pregunta entonces ¿cuáles son las condiciones de la autonomía creativa? y en esa pregunta sobre cuáles son las condiciones de la autonomía creativa está exactamente la misma pregunta sobre la sacralidad de los órganos que vos planteabas es decir ¿qué es lo que vamos a considerar como sagrado en el arte? ¿qué es lo que no vamos a estar dispuestos a profanar? por eso el problema de la autonomía es exactamente eso ¿qué es lo que no se toca? ¿qué es lo que se toca? y es exactamente el problema que pasa cuando el ministerio de cultura le dice ahora el arte va a ser o cultura o tal cosa y los artistas se confrontan a eso y ahí volvemos a una pregunta en torno a eso que es que finalmente en el campo intelectual se terminó saldando de esa manera por eso la comparación con el campo intelectual me parece interesante el campo intelectual dice nuestra condición de autonomía es que seamos asalariados y que seamos funcionarios públicos y fíjense que nosotros trabajamos dentro de un marco de pensamiento crítico criticamos al Estado que nos paga y no está mal y asumo absolutamente la contradicción no es que digo que estoy mordiendo la mano que me da de comer este tipo de dispositivos morales ahora ahí hay una gran pregunta en torno al arte que tiene que ver cuáles son las condiciones de la autonomía de los artistas para que el arte pueda ser una creatividad amplia lo posible y que por ende pueda conectar efectivamente con la dimensión crítica subversiva o placentera o que se pueda conectar con el goce o con todas las cosas que pueda tener o querer tener el arte ahora eso implica una pregunta que efectivamente es difícil de formular porque es difícil de decir artista del mundo conviértanse en asalariados del Estado porque siempre hay una sospecha de que en esa relación de endeudamiento con el Estado va a haber un dispositivo de control entonces como se escapa al Estado como dispositivo de control del arte finalmente se inserta en los dispositivos de control más sutiles más complejos del mundo de la valorización artística y por qué son más sutiles y más complejos porque están orientados hacia el futuro como verán en lo que estoy diciendo estoy tomando una posición política sobre lo que en mi humilde opinión al no ser artista pienso que sería interesante pensar que es bueno algunos pintores proponían había habido toda una movida para que haya una jubilación para artistas igual mirá hoy arrancamos la charla con Jorge con esta obra de Damien Hirst que costó 20 millones de euros producirla en una reliquia cubierta de diamante se vendió en 72 millones de euros en el 2007 o 2008 ¿no la compró el mismo además? no lo sé no pasa eso en subastas hace mucho que se compra aunque sea de forma escondida la galería compra la propia obra para conseguir el precio pero imagínate si uno le quisiera proponer a él que formara un gremio con los demás artistas para negociar el salario estatal ¿no? esa es la otra cosa que va en contra de la organización gremial de los artistas es que el precio de la hora de trabajo de cada uno es tan diferente que va desde el menos que es cuando tenés que poner plata para producir plata y tiempo hasta cuando ya cualquier gesto que hagas como el garabato de Picasso hace un rato puede valer millones de dólares entonces va a ser siempre muy difícil organizar esa capa de... no, que alguna vez vi en un documental que en los años 60 Rauschenberg quiso iniciar un sistema de regalías como existe en la industria de la música donde se le sigue las pistas a la obra ya en tercera cuarta quinta venta por más que haya y bueno no funcionó eso pero él lo quiso implementar a raíz de haber vendido una obra era 600 dólares y que esa obra luego fue revendida 3.000 dólares claro eso es lo que vos decías de la producción de renta eso implica en el punto de vista conceptual que seguir siendo acreedor de una organización a futuro o sea de vuelta con lo cual la obra en sí misma los regímenes supongo de propiedad de la obra implica que la obra no es destructible y eso es interesante también para pensar todo eso que estamos hablando lo importante una de las cosas que quería traer para la discusión es justamente cómo podemos desarrollar un conjunto de conceptos que como verán estamos hablando de economía porque todo lo que estamos discutiendo son discusiones que no implican necesariamente la elaboración de un pensamiento formalizado pero donde la discusión sobre los conceptos son claves cuando vos decís trabajo o no trabajo bueno la misma pregunta un artista es un trabajador o no es un trabajador y seguramente las aguas deberían estar divididas de muchas formas y si sobre esa base trabajador o no trabajador si hay una remuneración estatal o no o de dónde proviene esa remuneración uno podría imaginarse que hay un fondo de las artes que remunera a todos los artistas del país y ese fondo no viene de una captación fiscal normal sino que hay un fondo específico entonces ese fondo tiene cierta autonomía puede haber muchísima creatividad para pensar las relaciones de endeudamiento que gira en torno a eso pero si no logramos poner en el centro de la pregunta la diferencia o lograr diferenciar entre el objeto y el objeto el acto el momento el evento y la persona que hay desde la prostitución efectivamente es evidente porque no hay una disociación el trabajo es inmediatamente cuerpo no hay mediación con el cuerpo en cambio cuando en otro trabajo donde hay un objeto hay una tendencia a fetichizar el objeto a pensar que el valor está en el objeto yo les tomo un ejemplo en el sentido hacía talleres con trabajadores de la basura en Suárez cuando se constituía una cooperativa de una empresa reciclada entonces cada uno en grupito les había entregado plastilina lo volví a hacer ahora en un sindicato en Rosario en un taller con sindicalistas en Rosario y preguntar a cada grupo que haga un objeto y que le ponga un precio al objeto todos los grupos de ese taller pusieron como precio el precio que ellos evaluaban que era el precio de la plastilina o sea no incorporaban en el precio su trabajo y eso fue siempre el gran problema de los cartoneros al principio para constituirlos como colectivos de trabajadores es que todos tuvieran conciencia de que su trabajo de reciclado era lo que se remuneraba el trabajo de reciclado no el objeto en sí mismo lo que se encontraba y en el arte hay algo parecido al trabajo con la basura es decir que uno piensa que el valor está en la obra ahora ¿cómo se produjo la obra? ¿qué proceso hubo? un proceso de gasto de destrucción de energía si no lo queremos llamar trabajo porque moralmente está asociado a la utilidad no lo llamamos trabajo pero que hubo un proceso de destrucción de energía que busca su compensación hubo un proceso de destrucción de energía entonces ahí es donde me parece que una perspectiva desde el excedente desde la destrucción del excedente desde las relaciones de complementaridad y de contradicción que nos inserta en relaciones de poder que son relaciones de dominación donde no son solamente relaciones de uso esa perspectiva sobre la economía permite abrir preguntas sobre el valor donde lo que está en juego finalmente son cuáles son las reglas que nos damos para jerarquizar a las personas y cuáles son las reglas que nos damos para jerarquizar lo que produce esa persona cuanto más objetivas son esas reglas cuanto más reflexivas son esas reglas más se puede discutir principios de justicia en algunos casos o más se puede discutir con múltiples saberes los procesos de jerarquización porque finalmente cuando vos no tenés el capital para remunerar la obra vas a estar sometido a dispositivos de saber que están en manos de los que tienen la plata entonces ahí y ahí donde el proceso creativo está performado con lo cual efectivamente hay un problema sobre la autonomía del arte que se expresa en lo económico pero para poder problematizar eso implica salir de la idea de que el valor del arte está en el mercado por esto lo que les estoy diciendo implica que inclusive el mercado del arte se conceptualiza de otra forma porque el proceso de valorización que va a haber un mercado tiene que ver justamente con esas relaciones complementarias contradictorias que se va a establecer entre actores que producen procesos de jerarquización básicamente el mercado es un gran operador de jerarquías no contrariamente como se presenta de encuentro entre partes que tienen relaciones contractuales que implicaría una especie de simetría de acuerdo voluntario sino que hay relaciones de jerarquías y donde efectivamente todos los sujetos que participan de esos espacios están atravesados por dispositivos de control o sea que hay autosometimientos a relaciones se toman en consideración cuestiones que son cada vez más complejas como que se piensa de renta esto implica desplazamientos conceptuales donde lo que está en juego entonces no es y eso insisto el dispositivo entonces en relación a lo que acabamos de hablar sobre el lugar de relación al futuro sobre el lugar de la fe y como la fe interviene en la regulación de las relaciones de endeudamiento el punto y las herramientas más políticas que se desarrollan en torno a eso no es desacralizar el arte sino redefinir las codificaciones de la sacralidad que es otra forma de decir volver a pensar las reglas de valorización los códigos de sacralización y las reglas de valorización son exactamente lo mismo ahora si no hay una reflexividad sobre esos códigos de valorización y no va a poder haber una intervención sobre los procesos de sacralización frente a un mercado que sacraliza algunas obras y profana otras hay que buscar procesos donde la regla de sacralización son alternas pero son conscientes si hay algo que va a plantear una sociología del excedente o la destrucción del excedente no es tanto desacralizar para emanciparse sino que las condiciones de la autonomía en ese caso del arte pasa por nuevos códigos de la sacralidad nuevos códigos de la autoridad nuevos códigos de la legitimidad nuevos códigos de la jerarquía porque jerarquización siempre va a haber porque siempre va a haber jerarquización porque siempre va a haber tramas de deudas que se van a establecer y que se van a regular en formas distintas al menos que no viviéramos en una sociedad porque eso es interesante hay toda una perspectiva sociológica que considera que toda sociedad real es jerárquica y que un poco el mensaje pesimista es que hay procesos sociales de jerarquización y de hecho hay un discípulo llamado Dumont que vive un libro llamado Moe cual es que dice finalmente la sociedad moderna que es es una sociedad donde la jerarquía se ordena en torno al principio de igualdad y de vuelta ahí tengo una figura para bajar todos nosotros vivimos sociedades donde supuestamente hacemos todos libres iguales por ejemplo el concepto de meritocracia es típicamente el concepto que hace coexistir igualdad con jerarquía y justamente los espacios competitivos como es el mundo artístico son espacios que se reivindican como meritocráticos o sea quien tiene mérito o no ahora eso supone un principio de igualdad de base esa esa coexistencia que estaba planteando está puesto en lugar de sacralidad asumir que todos hacemos iguales con las mismas mismas capacidades claro porque está puesto en lugar de sacralidad porque la precondición lógica de la existencia del individuo todo nuestro dispositivo jurídico todo el dispositivo político implica que cada uno tiene derecho a votar en ese caso no es un problema de realidad sino que es parte de nuestro sistema de valor y justamente como parte de nuestro sistema de valor que paralógicamente no jerarquiza entonces el problema sería hay sociedades como la sociedad capitalista que regula la producción social de la jerarquía en torno a un sistema de codificación particular entonces podríamos tener hay un montón de otras sociedades que regulan la jerarquía de otra forma que no es a través de una conjunta de regla propia del capitalismo son desplazamientos pero en general producción de jerarquía siempre hay o sea no en el campo artístico porque siempre va a haber artistas más reconocidos que otros aunque escapen a lógicas de valorización propias a la lógica de valorización de mercado ¿cuál va a ser la regla de esa valorización? esa es la pregunta y la pregunta sobre qué es lo que regula la valorización es la pregunta sobre qué es lo que está puesto en lugar de sacralidad qué es lo que es sagrado qué es lo que hace autoridad pensaba si se podría obtener algún saber de yo noto me parece que el mundo del arte esta economía en este momento está muy en relación a otra área económica que es la de la especulación y lo que diría no solo acá en otros lugares también entonces algunas de estas palabras del valor futuro si pensar en esa relación que es real o pena existe mucho ahora puede ser más de utilidad a los artistas ¿no? como para pensar por qué el arte funciona tan bien para eso el arte contemporáneo porque quizás nos ilumina algo de la lógica que regula nuestra economía y a partir de ahí uno puede pensar exactamente lo que está diciendo es exactamente el método que estoy proponiendo es decir que es una posición más metodológica pensar el arte para pensar la sociedad en su conjunto y pensar la economía desde justamente los lugares donde supuestamente son lugares distintos a la economía normal y sin embargo son en esos lugares donde se revela lo que pasa vamos a ver que son lugares que tienen estatus epistemológico de crisis el arte es el lugar uno de los lugares donde lo social está en crisis que se ve su lógica de funcionamiento y efectivamente las conexiones con distintos espacios estratégicos como es el nivel mobiliar como son activos financieros como es el medio del arte van a estar cada vez más conectados que son activos que tienen una dinámica futuro y que permiten justamente jugar sobre esos futuros y lo fascinante del sistema actual y lo perverso del sistema actual es que ha organizado una producción de dinero en torno a apuestas sobre el futuro eso sí a veces para nosotros es como difícil de entender porque finalmente seguimos teniendo una cabeza muy industrial muy faudista seguimos pensando en la producción de valores trabajo invierto no estamos en tener una remuneración capital pero gran parte de la solución de la que es el mundo hoy en día no tiene nada que ver con esa política ¿Este está vinculado con el neoliberalismo? ¿Comienza a suceder alrededor de los años? ¿70, 80? ¿Cuándo? Empieza a organizar efectivamente uno de los factores una de las definiciones centrales del neoliberalismo pero va a poder hablar más de eso que yo también es orientar la valorización hacia el futuro es decir hacia la renta lo cual eso implica que puede coexistir con muchas formas o sea yo puedo tener un proceso pueden llegar a tener gobiernos que estatizan y que conectan la valorización de lo estatizado en la causa futuro no es impensable o sea en el sentido el neoliberalismo no es solamente el consenso de Washington y eso también hay que tener muchísimo cuidado porque si uno piensa que la lógica es el privatización el achicamiento del Estado lo que hemos visto en los últimos años finalmente es más bien el Estado que va creciendo interviene en el proceso de banqueización futuro ¿qué pasó de la crisis de 2008 en Estados Unidos? el propio gobierno fue a bancar todo el sistema bancal o sea que hubo un actuar público masivo con transferencia de dinero enorme hacia las clases altas y hacia el sistema bancario financiero para bancar el sistema eso no fue un gesto no neoliberal es un gesto que refuerza una lógica de valorización del trabajo de las cosas en el futuro entonces efectivamente hay un rasgo muy fuerte de la creación del futuro otros rasgos que tienen que ver con la forma en la cual se construye la individualidad el sujeto neoliberal es un sujeto particular que es un sujeto endeudado que tiene que comprometerse en los flujos futuros de su existencia sin pagar su debo hacer más adelante es un sujeto controlado es un sujeto que puede estar por fuera de la familia por ejemplo la desconstrucción del triángulo familiar que en general está asociado a capitalismo patriarcado familia tierra familia patria hoy en día el neoliberalismo puede prescindir totalmente del dispositivo familiar o sea que pueden tener neoliberales que están totalmente a favor de la recomposición de familia o sea hay algunos medio de los apretes no era que eran de derecha porque estaban a favor del capital pero sin embargo estaban a favor del casamiento homosexual no era que eran de iglesia que estaban en contra no puede haber una derecha neoliberal a favor de recomposiciones familiares recomposiciones sexuales porque en el orden industrial sí era importante que estuviera la familia como órgano de la reproducción de la ampliación del mundo del trabajo hoy en día no es necesario es más no es necesario tener hijos tampoco ¿para qué tener hijos? si cuesta eso sí le puede sacar al Estado no hay que mantener no importa y aquí más van a consumir menos no tienen hijos para el neoliberalismo no es necesario tener familias no es necesario tener hijos que no es lo mismo para el mundo industrial había que tener hijos y reproducir sin emplearse entonces es bien interesante porque justamente para nuestros ordenamientos morales previos nos cuesta entender lo que está pasando pero tenemos que apoyar sí una cosa que siento que pasa bastante la discusión sobre economía y arte es que se menciona el neoliberalismo como una cosa muy monolítica que se sabe qué es lo que es y que es claramente identificable y me parece que es una categoría bastante más compleja de lo que muchas veces se la postula y creo que por ahí no sé si está programado pero es una charla interesante como analizar realmente qué significa el neoliberalismo cuáles son sus características la charla de traductores que dijo Jorge era ideal para tener este vocabulario más caro igual posiblemente sea una noción que está justamente sujeta a luchas esa definición es bastante perspectiva no al final como esto Jorge porque se vaya a terminar sino porque es la última que conocemos que se va a terminar que se va a terminar con nosotros pero va a terminar con nosotros bueno un día muy bien terminando también para hacer una pausita porque a las cinco terminamos programada la charla adecuada no, simplemente por la característica de los que del arte están acá hemos hablado más del arte pero justamente esa poca idea me parece que hay que en ese tipo de conceptualización de desplazamientos conceptuales lo que hay que guardar o la pregunta que queda son preguntas sobre la forma de la política donde de la misma manera que los dispositivos de pensamiento tienen que estar recabajados entender que hoy en día no liberismo y no hace el consenso Washington por ejemplo entender que generalmente la economía es un problema de captación de excedentes todos esos esos bagajes conceptuales nos devuelven un problema de la política y un problema sobre qué significa la emancipación hoy les diría nos devuelve la pregunta el año próximo vamos a festejar 100 años de la revolución rusa no es menor 100 años es poco y es mucho ahora ¿cómo surge el socialismo? la relación social y el socialismo nacen al mismo tiempo ¿por qué nacen al mismo tiempo? porque los dos descubren algo que se llama lo social ahora cuando nosotros finalmente pensamos críticamente el mundo y tenemos alguna ambición de transformación implica hacerse permanentemente una pregunta sobre qué significa lo social y preguntarse permanentemente sobre qué significa lo social implica preguntarse permanentemente sobre qué es lo que está criticado desde lo social y ahí el arte tiene una función clave que en muchos casos inclusive es absolutamente inconsciente no es que hay una teleología específica el artista en el momento que produce la obra me dice yo voy a criticar tal cosa pero finalmente hay algo que está en el campo del arte que da cuenta que expresa que objetiva que manifiesta malestar que manifiesta tensiones que manifiesta un tipo de crítica que es fundamental captar para entender lo que es lo social hoy y para entender lo que es el socialismo hoy no estoy diciendo socialismo en términos de primera segunda tercera internacional pero tal vez si de una quinta en el sentido de la necesidad de refundar una una tensión un proyecto de emancipación porque lo digo hoy en día no es por una cuestión de una posición crítica de izquierda intelectual confortable sino porque realmente nos estamos confrontando a un mundo en el cual las crisis de sentido político son tan fuertes que si no reinvertimos esas discusiones sea con las categorías que quieran corremos el riesgo como colectivo de entrar en crisis tal vez mucho más profundas que hoy en día podemos llegar a imaginar y hay algo cuando decía al principio que la economía funda o que las relaciones económicas están insertas dentro de una forma de producción de lo social si no estamos muy atentos a esas reconceptualizaciones podemos llegar a confrontarnos a formas de conflictividad nuevas y tal vez más terribles de lo que hemos conocido hasta ahora nos acaricieran lo que nos fuera posible y si también con un toque optimista y pesimista pesimista porque creo que efectivamente estamos por todo lo que hemos hablado en dispositivos conocimientos de organización de la economía que nos lleva a abonizar lo caradojal hasta puntos absolutamente insostenibles para la propia subjetividad y a su vez creo que están ocurriendo muchísimas cosas en la sociedad sobre la cual múltiples cosas están ocurriendo pero que finalmente entre el campo artístico y el campo intelectual no terminamos de poder articular y entender qué es lo que nos está diciendo eso sobre lo social entonces los desafíos de propuestas de reflexión como la de hoy son desafíos que hay que tomar muy en serio hoy en día y siempre pensar que no es que hay otro en otro lugar que lo está pensando en nuestro lugar la responsabilidad de la reflexión de la acción intelectual artística nunca está en otro lado siempre está en nosotros y con lo cual yo sé espero que nos pasamos todos hoy de acá con preguntas y con ganas de accionar gracias Gracias.